En la actualidad, los derechos de productores y de consumidores, de pequeños productores, están siendo afectados por las políticas neoliberales de concentración en la producción, distribución y consumo de alimentos. O sea, estamos con una dificultad en el acceso a los derechos de los pequeños y también de los consumidores de manera general. Así que lo que propone la soberanía alimentaria es reformular todo el sistema actual alimentario salir de que el alimento sea una mercancía y promover que el acceso a los alimentos y la producción de los alimentos esté en manos de los pequeños productores mejorando su calidad de vida, mejorando sus ingresos, mejorando su acceso a la tierra y también mejorando las condiciones ambientales que llevan adelante en el marco de la producción de alimentos. O sea, también tiene una base de sustentabilidad ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!